Yo entro a adorarte, yo vengo a honrar al Dios hoy, yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Amén, Señor. Aos, da lava y clende, en da lava y cleuste. He aquí en da lava y clende, rima lima soa, el maestro de maestros. El principio y el fin en da lava y cleuste, el alfa y omega en da lava y clende, rima lima soa. Bienvenido. He aquí en da lava y clende, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios en da lava y clende. Bienvenido, oh, en da lava y clende, bienaventurados sois vosotros en da lava y cleuste, que te habéis dado cita en da lava y clende, conmigo en da lava y clende. Que habéis escuchado a la voz de Jehová en da lava y clende, para ir en da lava y clende, cumplir con este ayuno en da lava y clende, rima lima soa. Más antes, en da lava y clende, me es necesario amonestarte en da lava y clende, oh pueblo amado mío en da lava y clende, para que ahí en da lava y clende, sepas agradar a Jehová en da lava y clende, para que ahí en da lava y clende, vuestras sendas en da lava y clende, ahí en da lava y clende, caminen derecho en da lava y clende, para que ahí vuestro camino sea corregido en da lava y clende, rima lima soa, porque ahí en da lava y clende, acaso no dice mi palabra en da lava y clende, que ahí en da lava y clende, que ahí en da lava y clende, que ahí en da lava y clende, el ponerte a cuentas conmigo en da lava y clende, rima lima soa, el abrir tu corazón en da lava y clende, rima lima soa, y perdonar a tu hermano en da lava y clende, y pedir perdón en da lava y clende, para que puedas ser libre en da lava y clende, rima lima soa, oh pueblo amado mío en da lava y clende, cuantos de vosotros en da lava y clende, andando en da lava y clende, andando en da lava y clende, levantando palabra y murmuración contra tu hermano, contra tu hermana en da lava y clende, que habrá escondido para jehová tu dios en da lava y clende, oh pueblo del señor en da lava y clende, mirad ahí en da lava y clende, que ningún chismoso entrará en reina de los cielos, que ahí en da lava y clende, entrarán aquellos que hacen mi perfecta voluntad en da lava y clende, cuidado y pueblo pueblo en da lava y clende, y seas de instrumento para llevar y traer en da lava y clende, el chisme y la contienda en da lava y clende, porque a eso no te he llamado en da lava y clende, sino a clamar, a interceder, y a buscar en da lava y clende, el reino de los cielos y su justicia en da lava y clende, rima lima soa, oh en da lava y clende, oh pueblo, pueblo en da lava y clende, en da lava y clende, donde están vuestros, vuestros pensamientos, porque aún contemplo vidas en da lava y clende, que ahí se encuentran ahí en da lava y clende, físicamente dentro de mis atrios, pero vuestros pensamientos, donde se encontrarán en da lava y clende, acaso en el alimento en da lava y clende, porque mi palabra dice, que no sólo de pan vivirá el hombre en da lava y clende, oh en da lava y clende, donde está puesto vuestro pensamiento en da lava y clende, si ahí en da lava y clende, si ahí en da lava y clende, te demando en da lava y clende, ponerte a cuentas en esta noche en da lava y clende, porque ahí en da lava y clende, cómo agradarás a Jehová en da lava y clende, si no ahí en da lava y clende, con un corazón limpio y humillado en da lava y clende, con un corazón limpio y humillado en da lava y clende, en da lava y clende, rima limazoa, oh ramas gendres en da lava y clende, mirad bien lo que sale de vuestro labio, mirad bien lo que ahí meditas en tus pensamientos en da lava y clende, porque yo lo contemplo todo y lo conozco todo en da lava y clende, oh rima limazoa, rima limazoa, ramas gendres, ahí en da lava y clende, no se cansen tus labios de orar, de clamar en da lava y clende, deben decir con tus labios en da lava y clende, porque eso en da lava y clende, cosecharás en da lava y clende, oh pueblo en da lava y clende, rima limazoa, mirad bien en da lava y clende, rima limazoa, y sed mansos como Cristo en da lava y clende, rima limazoa, porque ahí es su anhelo de ti en da lava y clende, rebele clausta, aún en da lava y clende, rima limazoa, anhela el servirme en da lava y clende, rima limazoa, más primero en da lava y clende, rima limazoa, oh ramas gendres en da lava y cleuste, ahí de cierto ponte a cuentas en da lava y clende, porque fiesta gloriosa se acerca en da lava y cleuste, y Jehová en da lava y cleuste, ha de llegar con regalos en da lava y clende, para su pueblo amado en da lava y cleuste, pero ahí te digo en da lava y cleuste, que no penséis en el nombre del llamado en da lava y cleuste, sino en alcanzar mi misericordia, que mi propósito ahí se cumple en tu vida en da lava y cleuste, muchos adiciendo y anhelando en da lava y cleuste, yo quiero ahí la profecía, yo quiero ahí el ministerio en da lava y clende, yo quiero ahí el pastorado en da lava y clende, yo quiero ahí un liderazgo en da lava y clende, pero de cierto, rima limazoa, que tan solo en lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, rima limazoa, porque mi Espíritu Santo reparte y da conforme a él le place en da lava y cleuste, rima limazoa, porque ahí en da lava y clende, sabe y conoce tu capacidad, conoce la profundidad de tu corazón y tus pensamientos en da lava y cleuste, buscad, agradad mi rostro, buscad, agradad el corazón de Jehová en da lava y clende, rima limazoa, porque de cierto en da lava y clende, así en da lava y cleuste conforme mi propósito, ahí te llame en da lava y cleuste, rebelde clausta, así te demandaré en da lava y clende, rebelde clausta, aún os digo a vosotros en da lava y clende, que esto no es competencia en da lava y cleuste, que no es una carrera en da lava y clende, rima limazoa, sino de aquel que persevera, sino de aquel en da lava y cleuste, que permanece en mis caminos, en da lava y clende, rima limazoa, vamos poco a poco en da lava y clende, dando paso en paso en da lava y clende, rima limazoa, y sabe el día y la hora en da lava y clende, en el cual te hará llegar aquel llamado en da lava y cleuste, más iglesia que harás en da lava y clende, sino en el arme cada día más, sino orar en da lava y cleuste, cada día más en da lava y clende, para que así en da lava y cleuste, lo que haces en secreto, yo Jehová te lo reconozca en público en da lava y clende, para que ahí te selle, como una armadura especial, y un manto especial en da lava y cleuste, y te dé, en da lava y cleuste, un llamamiento santo, santo, en da lava y clende, o rima limazoa, ramagendres, ahí en medio de la oración, en medio del quebrante de la prueba, pregúntame en da lava y cleuste, Jehová, cuál es tu propósito en medio de aquello, que quieras hacer con mi vida en da lava y clende, rima limazoa, que quieres tratar conmigo en da lava y cleuste, porque ahí afanado pueblo te veo en da lava y clende, y te contemplo, rabalaida, pero el dueño del tiempo, ¿acaso no será Jehová en da lava y cleuste? ¡Oh, rima limazoa, ramagendres, oh pueblo, en esta noche, vas a elevar un clamor en da lava y clende, para ponerte a cuentas conmigo en da lava y cleuste, para que mi misericordia descienda sobre ti en da lava y clende, rima limazoa, ponte a cuentas en da lava y cleuste, dime, señor, te he fallado en da lava y clende, me airé en da lava y cleuste, le di lugar al enemigo para tomar mis labios en da lava y clende, porque digno es aquel que reconoce delante del Padre en da lava y cleuste, eleva un clamor, pueblo, rima limazoa. Bendito Dios y Padre de la gloria, señor, mis amados hermanitos, vamos a aclamar ahora, Padre, ahora mismo, señor, presento mi vida, señor, presente cada uno su vida, y pídale al señor que lo limpie, que lo santifique, que lo purifique, que rompa cadenas, Padre Santo, somos polvo de la tierra, señor, necesitamos de ti, señor, te suplico, derrame espíritu de quebrantamiento sobre tus pueblos, señor, cambia ese corazón, señor, ayuda a los espíritus santos de Dios, a mis hermanos, señor, oh, poderoso Dios de los cielos, señor, si tú vienes esta noche, señor, que ninguno se quede, padre mío, ay, mi Dios, es a usted, señor, padre santo, restituyéndonos, señor, padre santo, ayúdanos a avanzar en tu camino, ay, padre santo, te pido, señor, mi Dios, es a usted, señor, padre santo, restaurando corazones, señor, padre santo, de nuestro padre, la gloria, límpialos, señor, padre santo, límpialos, 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 bendito Dios de la gloria, señor, que está ahí conectado, señor, Señor Jesús, es a usted, Señor Padre Santo, glorificándose con poder. Sí, Señor Padre Santo, divértanos, Señor Padre Santo, bendito Padre de la gloria. Que sea un santo Dios de la gloria, Señor Padre amado. Sí, Señor mi Dios. Salva a tu pueblo por amor a ti mismo, Señor. Ayúdanos a avanzar en este camino, nos pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor mi Dios. Ayúdanos a avanzar en este camino, escuchando vuestro clamor en este camino, y te digo, pueblo, esto dependerá de ti en este camino, cuando tú reconozcas, cuando tú te humilles en este camino, y te sinceres delante de Jehová, pídeme en este camino. Amarás a tu prójimo, que aparte el fastidio contra tu hermano de tu corazón en Dalaba y Clende. Porque ahí mi palabra dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo en Dalaba y Clende. Recuerda en Dalaba y Clende, que el que te pone en contra de tu hermano, no ha sido Jehová, sino aquel que te persigue en Dalaba y Clende. Aquel que anhela tu alma en Dalaba y Clende, rima lima soa. Pueblo en Dalaba y Clende, has venido delante de Jehová tu Señor en Dalaba y Clende, rima lima soa. De cierto te digo, en Dalaba y Clende, en Dalaba y Clende, rima lima soa. Abre tu corazón en Dalaba y Clende, permíteme obrar en Dalaba y Clende, no le des cabida al cansancio. Al adormitamiento en Dalaba y Clende, pelea la buena batalla en Dalaba y Clende, rima lima soa. Oh, en Dalaba y Clende, revele, clausa, que ahí mi Espíritu Santo anhela en Dalaba y Clende, rima lima soa. Restaurarte, renovarte en Dalaba y Clende, rima lima soa. Medita en tus caminos en Dalaba y Clende, y entrégame a aquellas áreas en Dalaba y Clende, que no puedes cambiar en Dalaba y Clende. Oh, rima lima soa, ramagénderes en Dalaba y Clende. Recuerda, iglesia, en Dalaba y Clende, rima lima soa, que aún he puesto autoridad hasta el frente, ahí de mi viña. Que ahí en Dalaba y Clende, rima lima soa, ramagénderes en Dalaba y Clende, ahí en Dalaba y Clende, rima lima soa. Le des la honra en Dalaba y Clende, no tan solamente a uno, a una en Dalaba y Clende, sino a aquellos tres que yo he llamado, a cada ministro y a cada siervo en Dalaba y Clende, porque recuerda que en ellos estoy yo en Dalaba y Clende. Todo cuanto levantes contra tu hermano, contra tu hermana, a mí me lo haces en Dalaba y Clende. Contra mí levantas en Dalaba y Clende, calumnia, contra mí levantas en Dalaba y Clende, palabra rebelde clausta, porque acaso no lo habrá llamado Jehová de los ejércitos. En Dalaba y Clende, en Dalaba y Clende, honrad a vuestros líderes, a vuestros pastores, en Dalaba y Clende, ahí en Dalaba y Clende, rima lima soa. Porque de eso en Dalaba y Clende, te demanda mi palabra, en Dalaba y Clende, rima lima soa. Porque ahí en Dalaba y Clende, tú que sabes en Dalaba y Clende, si yo te llamo al frente en Dalaba y Clende, rima lima soa. Y te pongo al frente de mi obra también en Dalaba y Clende, pero si ahí en Dalaba y Clende, tú ahí rebelde clausta, rima lima soa, sembraste deshonra en Dalaba y Clende, desobediencia en Dalaba y Clende, acaso eso no cosecharás. Oh, rima lima soa, rima géneres, porque ahí en Dalaba y Clende, rima lima soa, mi agrado de la obediencia en Dalaba y Clende, rima lima soa. Oh, rima géneres, oh, rima géneres, honrad a aquellos que yo he puesto al frente en Dalaba y Clende, someteos en Dalaba y Clende y esperad en Jehová en Dalaba y Clende, Porque acaso yo no seré quien levanta tu cabeza, no seré endalaba y cleuste, endalaba y cleuste, todo poderoso, endalaba y clende, rimal y mazoa, ramagénderes, para hacer lo imposible posible, endalaba y clende. No tengas en poco mis palabras, pueblo, no tengas en poco endalaba y cleuste, rimal y mazoa, porque Jehová pesa los corazones endalaba y cleuste, y de cierto te digo endalaba y cleuste, que ahí rimal y mazoa, mirad mis apóstoles endalaba y cleuste, como fueron endalaba y cleuste, mirad los siervos endalaba y cleuste, lo que trajo la obediencia, y lo que trajo la desobediencia endalaba y cleuste, todo está escrito en mi palabra, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, o remagénderes endalaba y cleuste, o pueblo, pueblo, endalaba y cleuste, ahí endalaba y cleuste, este es un encuentro, rimal y mazoa, con tu padre, endalaba y cleuste, este es un encuentro, endalaba y cleuste, en el cual endalaba y cleuste, vas a romper, cadenas, ataduras, y ligaduras, endalaba y cleuste, en el cual vas a renunciar, todo aquello que no te permite, endalaba y cleuste, agadarme por completo, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, este es el momento, de ponerte a cuentas, con Jehová, rimal y mazoa, mira que ahí endalaba y cleuste, trayendo palabra de lo alto, de uno y de otro lado, endalaba y cleuste, y lo seguirás siendo, para que vayas meditando, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, ahí endalaba y cleuste, en mi palabra, miradte ahí, endalaba y cleuste, terre de argulle, mirad y meditad, endalaba y cleuste, que querrá decir Jehová a vuestro corazón, a vuestra vida, endalaba y cleuste, no mirando al siervo y la sierva, endalaba y cleuste, sino mirándome a mí, en medio de ellos, endalaba y cleuste, mirando al blanco perfecto, endalaba y cleuste, pues a eso os llamo, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, oh pueblo, aliente de vuestro corazón, y tome aliento, endalaba y cleuste, porque aunque cansado del camino, endalaba y cleuste, vuestro Padre os ayudará, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, ahí endalaba y cleuste, rebala vacía, ahí probados, pero no derrotados, endalaba y cleuste, rimal y mazoa, oh pueblo, endalaba y cleuste, esfuérzate y sé valiente en agradar a Jehová a tu Señor, y yo seré propicio a vuestra necesidad, endalaba y cleuste, amo vuestras vidas grandemente, iglesia amada, endalaba y cleuste, pueblo amado mío, rimal y mazoa, rama y cleuste, te amo grandemente, rimal y mazoa, rabalaya, hasta aquí palabra de lo alto, por medio de este vaso, endalaba y cleuste, la fuerza de Manuel no caerá, 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 la fuerza de Manuel no caerá,